Música Hola, el primer micro ciclo La próxima semana vamos a llamar a otros 20 jugadores No los que están acá, sino otros 20 Después de eso vamos a tomar decisión Nos vamos a quedar con un grupo de 25 trabajando Que va a ser la preselección Ahorita por el momento estamos en un micro ciclo entrante Y la semana que viene igual es entrante Prácticamente lo que estamos es observando Observando Qué traen los muchachos Qué es lo que tienen Estamos evaluando la parte física La parte técnico-táctica La parte de toma de decisión Y todos los aspectos Que nosotros creemos convenientes Que los jugadores deben de tener Para formar parte de una selección El año pasado nosotros Hicimos un par de micro ciclos También La mayoría eran ellos mismos Que están acá Pero ahora llamamos a jugadores Que se destacaron más Sí, todos ellos se conocen Porque como decimos nosotros Comúnmente ellos juegan en las ligas de barrio Y se conocen desde pequeños Prácticamente aquí tenemos una competición Bastante sana Y los muchachos pues Ahí están entusiasmados y con ganas Nosotros sabemos de que Nos vamos a enfrentar con Cuba Cinco veces mundialista Estados Unidos cinco veces mundialista Y El Salvador que tiene una liga muy competitiva Y que vienen haciendo bien las cosas Sabemos que no está nada fácil Pero nosotros Tenemos la ilusión Porque sabemos que tenemos un grupo Un grupo bueno, ¿verdad? Tenemos un par de jugadores por ahí en el extranjero Tenemos también el caso de otros dos jugadores Que se van a ir al extranjero Eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Inicialmente nosotros pensamos Que nuestro equipo Va a dar peleas a cualquier equipo Nosotros vamos a intentar ganar cada partido Que tengamos, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo Nosotros no planteamos nunca ir a empatar Ir a competir No, nosotros queremos ganar siempre Gracias por ver el video ¡Gracias!